Este es El Natural, con JCV, Maffer Mami, representando Aliens Piratas Crew, con DJ Albert High, Flow Romántico, Departamento de la Libertad Bebe. Bebe, bebe, bebe. Si crees que no soy Aliens, mi crew me representa El Natural, baby. Mami, dime que es lo que quiere, mami, dime si me prefiere, mami, dime que es lo que quiere, y si puedo con placer te lo haré. Mami, dime que es lo que quiere, mami, dime si me prefiere, mami, dime que es lo que quiere. Oye mami, dime lo que quiere, sabes lo que quiero es darte placeres, súbete a mi nave intergaláctica. Para tu deseo yo tengo la táctica, platicas de pocas palabras que te excitan, me tienes loco mi linda señorita. Súbete al bucanero, viaja conmigo, te doy mi corazón entero, yo estoy contigo. Pero dime si me prefieres o prefieres que busque otras mujeres en otros muelles con tantos güeyes detrás de ti. Yo nunca te dejaría una cicatriz, si te embargas con este pirata, por mi parte no pienso meter la pata. Mami, dime que es lo que quiere, mami, dime si me prefiere, mami, dime que es lo que quiere, y si puedo con placer te lo haré. Mami, dime que es lo que quiere, mami, dime si me prefiere, mami, dime que es lo que quiere. Ella me pide flores, ella me pide besos, quiere todo de mí y un poco más que eso. Le doy cariño con mordidas en exceso, yo le digo delí, ella lo llama sexo. Prendimos marihuana y se elevó la cosa, se puso más perrona y un poco peligrosa. Se me trepa encima y se puso vanidosa, es verdad cuando me dicen las guanacas son hermosas. Pedí resfile y un poco va a llevar, es 4.20 por si me quiere llamar. Yo le soy sincero, yo no me voy a quitar, la idea es que no se vaya a enamorar. Yo le soy sincero, yo no me voy a quitar, la idea es que no se vaya a enamorar.